¡Se nos va Julio! Iba a decir, se nos va Julio a España, pero no, está muy fuerte. Está muy fuerte, ¿no? ¿Se fue Julio ya? ¿Ya? ¿Ya se fue Julio? Como el meme, ¿no? ¿Cómo les fue en Julio? Sensacional, gracias, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes y a su preferencia, ¿en verdad? Bueno, sí, cómo agradecerlo, sí, tenemos historias cada vez más. A Irma Juárez, nuestra abogada. Yo lo primero que pregunté fue, bueno, ¿la jovencita tiene alguna condición que la haga tener crisis, acciones, reacciones? Y me dijeron, no, o sea, no tiene ningún problema. De hecho, ella estudiaba diseño gráfico en línea, se quedó hasta el tercer semestre. Y bueno, ¿22 años? ¿Estamos de acuerdo? Sí, 22 años. Y yo te pregunto a ti como madre, ¿qué está pasando? ¿Por qué permites tú, no solamente estos desfiguros, sino las faltas de respeto, que te golpeen tu casa, que ha golpeado hasta tu pareja, te ha pateado, te dice cosas espantosas, no quiere hacer nada, Irma. No quiere trabajar y no quiere estudiar. ¿Por qué? Me da mucha pena, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mi hija, es mi única hija. Ajá. Están creciendo y no la... Mujer, pero te pregunto, ¿qué medidas has tomado tú? Sí, no. ¿No es normal? No, mira, bueno, yo soy madre soltera. Ajá. Verán, hasta de onda, ¿no? Sí, ese día está... ¿Qué le está pasando a la jovencita? Porque digo, ya es una mujercita, no es una nena. Si de niños, o sea, uno voltea así como diciendo, ay, santo Dios, controle la criaturita que está tirada en el piso, está gritando, está berreando, ¿no? Imagínate una joven de 22 años. Sí, ese día había... No, pues menos más. ...aunque puedas tener más hermanos, aunque puedas tener más hermanos, pues se retire del centro comercial y negarle prohíble la entrada de nuevo, porque, pues, al final del día no es su casa, está alterando el orden público. Sara Camila, la hija de Claudia, para que escuche lo que Irma tiene que decir y que no se lleve un sustito, porque las consecuencias de estar alterando el orden público aplica para todos. Las miren... ¡La, la, la! Ahí está la puerta. ¡Vay, caminista! Así me hace, Rocío. Ahí llegan. ¿Me cuelan los dedos? Por Dios santo. A ver, Irma, ¿qué pasa pidiendo? ¿Qué quieres? Digo, yo supongo que el... todo lo que te hiciste en el cabello y todo lo que cuesta un dineral, te lo pagó tu mamá, ¿no? Claro, ¿quién más? ¿Qué consecuencias puede haber? Pues, ¿quién más? ¿Quién se lo pueda pagar, no? ¡Hallándote! Cuatro años hubiera levantado la canasta, mira. ¡Dios mío! Lo peor es que tú ni te inmutas, Camila. O sea, ¿tú crees que estás bien? ¿Cuándo deberías ser la amiga de Camila? Normalmente, mis papás y yo, este, incluso mis papás llevan a la casa y pedían... Cuando Camila golpea a su mamá, sé que estuviste en alguna ocasión o muchas, ¿por qué no te... porque las afectivas por parte de tu mamá, todo eso te lo compro, pero Camila, ¿tienes 20... tu tiempo? Es mi pareja. Tu hija te va a prohibir que tengas novio. Es mi pareja. No le estoy prohibiendo que tenga novio. Ajá, que viva con él. Por eso la dejé también con esta mujer, porque ahí estaba ella feliz, ahí era feliz con los... Pero primero estuvo con Mago, luego de Mago, la sacaste de... Ella ha estado yendo de un lado a otro sin que se le tome en cuenta. O sea, la has estado moviendo como fichas de dominó o como una figura de ajedrez sin su consentimiento, sin tomar en un internado, en una casa de asistencia, estudiando fuera, tú independiente. No menos, o sea, sincera es, ¿no? Porque no ha negado nada. Adelante, Mario, pareja de Claudia, quien, bueno, se separaron de... Pero le voy a dar la razón. Porque es justo el razonamiento que yo hice. Fíjate. Vida. Aquí está Mago. La persona que... Adelante. Pero lo ha sido de crianza y se entiende, ¿no? Y vi el cariño que te tiene. ¿Lo podemos poner desde el principio? Chimino, por favor. Desde cero. Ahí está. Mira. Es que ya no es así. ¿No es así? No. ¿A ti no te hacían los berrinches? No. Fíjate, si no era así, imagínate tú que a los 20 de berrinches y pataletas y por unos zapatos. Esto pasó hace 15 días en un centro comercial aquí cerca. Pues sí, ¿por qué? Duro. Donde se duele, donde se puede. ¿Se lo merece? No, nadie se merece las agresiones. Y gracias, público. ¿Recuerda algo? Ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito. Gracias.